La voz favorita, baby Le ando, mami El calor es un martini Por la foto un bikini Pero se la quita apartan Y lo facturan en OnlyFan Que ya huele rico, eso es obvio Nada más que se lo hable con odio Se amanece y no es el insomnio No verme buscando un demonio Tú me tiras y donde estás le llego Si te montas pa' el cielo te llevo Dicen que eres mala y sin emociones Me gusta jugar con fuego Nos venimos y lo hacemos de nuevo Sin irte ya te echo de menos Dicen que eres mala y sin emociones No vine a jalarte el pelo Todo el mundo sabe La más dura está de la uni Sin operarse la nalga ni la bubi La combi de Louis, la miro y digo, uy Mami, fronteja, tú eres la movie No le caigan atrás Porque está de frente Se ve grande lo que tiene atrás De ese montón, mami, yo quiero el rap En cuatro dame el pack Pegadito tú y yo Volando sin un blow Pero si quieres prendo Hasta que así está el calor Tú me tiras y donde estás le llego Si te montas pa' el cielo te llevo Dicen que eres mala y sin emociones Me gusta jugar con fuego Nos venimos y lo hacemos de nuevo Sin irte ya te echo de menos Dicen que eres mala y sin emociones Yo vine a jalarte el pelo Yo vine a comerte Empiezo a por el cuello a lamberte En ropa interior quiero verte En las poses que tú quieras ponerte Pero prefiero que estés encima Allá abajo está mojado Pero afuera caliente el clima Empezamos en el carro Y en casa termina Yeah Qué lindo se ve en tus ojos colorados Y al igual que tú Yo estoy arrebatado Se sintió cabrón cuando lo puse Llevamos un rato y no lo he sacado Qué lindo se ve en tus ojos colorados Y al igual que tú Yo estoy arrebatado Se sintió cabrón cuando lo puse Llevamos un rato y no lo he sacado Huelca los martinis Pa' la foto un bikini Pero se las quita apartan Y lo facturan en OnlyFans Que ella huele rico eso es obvio Ama que se lo haga con odio Si amanece y no es el insonio No duerme buscando un demonio Tú me tiras y dónde estás le llego Si te montas pa'l cielo te llevo Dicen que eres mala y sin emociones Me gusta jugar con fuego Nos venimos y lo hacemos de nuevo Sin irte ya te echo de menos Dicen que eres mala y sin emociones No vine a jalarte el pelo